El origen de la Catrina, pues resulta ser que en el Porfiriato, papi, la calavera, te estoy hablando del Porfiriato, ¿cuándo fue el Porfiriato? Hace muchos años atrás. Hijo de perro. Obviamente estamos hablando de por allá de los 1900, para dejarlo así, porque si bien es cierto que la culminación de su mandato fue en 1910, Porfirio Díaz, acuérdate que era un, que se había reelegido varias veces. Entonces, estamos hablando de finales de los 1800 e inicios de los 1900. Entonces, vamos a ponerlo por ahí en el 1900. En el Porfiriato, la calavera era usada como figura de denuncia política. Es decir, decían, ese güey es un muertazo, güey. Es un muertazo. Entonces, para, o sea, un muerto, ¿tú quién eres, güey? Eres un muerto, güey. Tú no vales nada, estás muerto. Estás muerto, no sirves. Pero lo utilizaban en la política. ¿Qué fue? Sobre todo en los caricaturistas. Pues bueno, fue la calavera, la Catrina, fue creada en 1910. ¿1910? Sí, por José Guadalupe Posada. O sea, la Catrina sí tiene un padre. La Catrina como tal, su autor es el señor José Guadalupe Posada. Bueno, entonces, el origen de llamarse calavera era por las rimas que se hacían de la calavera. Es decir, el nombre original era la calavera garbancera. Garbancera, si te fijas, tiene una rima, calavera garbancera, ¿sí? Y empezabas a hacer rima política. Garbancera se le decía a una persona pobre, obviamente que vendía garbanzos, pero fingía ser europea. Es decir, finges que tienes, pero no tienes nada. Esa es la verdad. Entonces, garbancero era una ofensa. Decirle a una persona que era garbancera era eso. Es decir, güey, eres pobre, pero te sientes europeo. Para ese entonces, acuérdate que estamos hablando del 1910. Entonces, era principio de siglo. Principio de siglo. Entonces, güey, decir que conoces a Europa era lo máximo. No había aviones. Era señal de que habías cruzado el Atlántico y habías regresado. Y eso solamente era gente con mucho dinero. Con mucho billeje. Entonces, ah, pero te eras jodido como uno, pero te vendías como de la alta sociedad. Entonces, era un garbancero. Obviamente, esto era una burla al pueblo que quería aparentar un estilo de vida europeo. Sí, por muy jodido que estabas, utilizabas traje. Así es. Salvo la gente de campo. Los citadinos, llámese las personas que pernotaban, vivían y económicamente transcurrían en las ciudades. Siempre andaban con el traje. Por eso vemos en las películas, por ejemplo, que están en la cineteca. Que parece entonces todo un trajecito. Oye, todo un trajecito. Fue un trajecito. Eran garbanceros. Se la daban de europeos, aunque no tenían paracacles. Además, un catrín, que era la contraparte de la calavera, era una persona muy elegante, símbolo de la aristocracia mexicana. Es decir, el catrín era el que sí tenía. Qué obel, ¿eh? Son catrines. Había con qué, señores. Había con qué. Obviamente, ya para culminar esto, Diego Rivera la retrató en un mural de la Alameda Central. Y es así como la Catrina toma nombre, toma forma, la inmortaliza a Diego Rivera. Y ahora es el ingenio mexicano el que dice y se burla por medio de rimas, atribuyéndole que es la muerte. Entonces, eres un muertazo que vive. Eres un güey que quiere aparentar que tiene. Pero no tienes. Al final del día, el que tiene, el único se llama Catrín. Y todo México, en ese entonces, por la situación económica, pues éramos garbanceros. Cuando menos los que vivían en la ciudad. Ahí está. Espero que te haya gustado ese dato de la Catrina. El show del pony. Escúchalo de lunes a viernes desde las seis de la mañana. Solo por 90.7 La Mejor FM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!